Ahora nos vamos a quedar con una nota que hicimos en el Sindicato de Petróleo e Hidrocarburíferos en la provincia de Mendoza, justamente para conocer la situación del país y Mendoza. Estamos en una situación complicada, una situación que por ahí de conflicto, si se dice así, con YPF. En razón de que las máximas actividades de YPF, de alguna manera, han venido dilatando todo lo que es el tema paritario, el tema salarial, el tema de algunos ítems del convenio, que habían ciertos compromisos que ya estaban contraídos de tratar de solucionarlos en esta paritaria. Y bueno, la gente de YPF argumenta que por la situación que vive la industria del petróleo, no solamente en el país, sino en el mundo, que por ahí se les complica para dar resolución a todos los reclamos que viene llevando adelante la organización sindical. Más allá de la situación laboral de los trabajadores petroleros, desde el gremio, al realizar un análisis sobre la economía nacional, señalan que esta es complicada, afectada por la devaluación y la inflación. Debería tener confianza en el señor presidente y creerle que a partir de julio y agosto la inflación va a ser 1%, pero realmente la realidad que viven los trabajadores hoy en la actualidad me hace pensar que no va a ser tan así, que no lo va a lograr en tan corto plazo. En especial porque después de la inflación, hablamos de la devaluación, hablamos de la inflación, a eso le sumamos los impuestos salvajes, el aumento salvaje que dio el gobierno nacional en lo que respecta a luz, el agua, el gas. A mí me cuesta mucho creer que este gobierno entre julio y agosto va a revertir la situación. Desde el Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburíferos aseguran que los despidos en el país, en el sector, alcanzan los mil y en nuestra región, 60. La preocupación es por la situación laboral en todos los sectores. Y esta situación la viven todas las actividades, esto lo ven en el sector de comercio, lo hacen por goteo, de acuerdo a lo que yo estuve conversando con el compañero Guillermo Pereira, es un despido encubierto por goteo en otras actividades como la metalmecánica, en distintas actividades se va dando una reducción y lo que es mucho más grave es que no hay trabajo. O sea, por más que usted quiera buscar trabajo, cada vez a la gente le va a costar más conseguir trabajo porque en realidad no hay, cada uno, los empresarios se mantienen con lo que tienen, las organizaciones gremiales tratan de pedir lo que realmente le corresponde a los trabajadores, el gobierno por ahí no encuentra el camino para que vengan inversiones, para que generan nuevas fuentes de trabajo. Entonces, para aquellos que no lo tienen, es muy delicado, es muy complicado y le va a ser muy difícil conseguirlo. El Día del Padre, en una situación como la que terminamos de hablar, es simplemente pedirles que lo pasen en familia, que disfruten ese día y que no pierdan la esperanza de que por lo menos las cosas van a cambiar. Lo peor que podemos hacer los mendocinos argentinos es perder la esperanza de que el día de mañana va a ser mejor. Hay que tener la fe, la esperanza de que esto va a cambiar, que de alguna manera esta situación se va a modificar. Así que realmente yo le deseo un feliz día al Padre a todos los padres, a los presentes, a los ausentes, pero fundamentalmente que lo pasen en familia, que disfruten con la familia y que de alguna manera tengan la fe que esto va a pasar. Estas tormentas pasan y ojalá pasen para que de alguna manera tengamos una vida en paz, un trabajo en paz y una vida en paz en familia.